Guanajuato, Miguel Márquez Márquez habló sobre el tema del Estadio León, que tiene inquietos a muchos aficionados y también a dueños de palcos. Pidió a los magistrados que analizan el juicio, el amparo que en este momento se resuelve, ya es la última instancia, que tomen en cuenta el origen de la construcción de este inmueble. El Estadio León se originó y su motivo de ser fue y sigue siendo exclusivamente para el disfrute del deporte, del fútbol. El municipio de León interpuso un amparo en septiembre del año pasado para tratar de revertir una resolución judicial emitida por el juzgado tercero en mayo de 2014 de distrito que ordena al gobierno municipal devolver este estadio a Roberto Sermeño Reyes y al empresario celayense Héctor González González, quienes conformaron la asociación Club Social y Deportivo León AC. El amparo contra esta sentencia es analizado por el juzgado primero de distrito, juzgado colegiado, conformado por tres magistrados. Márquez indicó que el gobierno estatal y el municipio revisan en una mesa de trabajo el proceso jurídico que está en torno al inmueble. Resaltó también que hubo recurso público y privado en el origen de la edificación del estadio. Su objetivo era tener un espacio para albergar un equipo de fútbol profesional. No tiene otro sentido el estadio, es decir, ¿para qué lo querrían si no tienen un equipo de fútbol? Quienes están llevando a cabo esta demanda. Es el sentido de lo que comenta Miguel Márquez. Márquez, escucha usted. Para defender un estadio que es de los leoneses, que es del pueblo, en pocas palabras, sino que no es como aficionado con mayor razón todavía, con mayor razón. Todos somos convencidos y estamos convencidos de que este estadio, su naturaleza desde que se creó, fue precisamente para los ciudadanos, no de los leoneses, sino aquí de toda la entidad que apoya a nuestro equipo. Y quienes no lo apoyen, se inició con recursos públicos, se inició con recursos cuidadosos también. Entonces, yo sigo sosteniendo que el estadio le pertenece a los leoneses. ¿Y qué puede poner uno al Estado? Ahí estamos trabajando, la revisión, el estatus jurídico, realmente apoyando de manera distinta. ¿Gobernador? No, sí, sigo sosteniendo, perdón, y lo digo público y abiertamente, y esto tienen que valorarlo muy bien en su momento, a la hora de emitir la sentencia, los magistrados. Tienen que valorarlo muy bien.